Tenemos la ambición, por tanto, de modernizar nuestra economía para situarla en estos sectores punteros, a la vanguardia de estos sectores y hacerla más resiliente a los ciclos económicos, que es, yo diría, el gran desafío que enfrenta siempre la economía española que en momentos de caída del ciclo económico se encuentre en mejores condiciones de responder. Y como la actualidad política y mediática de estos días ha traído a primer plano esta gestión de algunos fondos europeos durante la pandemia, especialmente con los contratos de emergencia que se celebraron en algunos territorios, con algunos organismos, quiero ser en este aspecto rotunda y clara. Y quiero, además, que conste en el acta para que la ciudadanía y también la Comisión Europea tengan la confianza de que el control al que se someten estos recursos públicos que proceden de Europa es absolutamente robusto y fiable. Lo primero de todo es el reproche contundente de todo el Gobierno hacia cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delitos o que no se rija por el código ético que asumimos cuando se produjo la moción de censura contra el Gobierno del señor Rajoy. Por tanto, aunque en estos casos, por lo que se conoce, la justicia no pone en cuestión que los contratos fueron legales o que los procedimientos fueran los correctos, el Partido Socialista, que sustenta este Gobierno, ha actuado de forma tajante, clara y contundente y estamos brindando toda la colaboración con la justicia, incluida, por supuesto, la justicia europea. Lo que se investiga es si hubo personas que se aprovecharon de las circunstancias tan dramáticas que se vivieron en el mundo durante la pandemia para sacar rédito personal y lucrarse a costa de mordida de las empresas adjudicatarias. Y quiero transmitir a la ciudadanía que España cuenta con sistemas de control y de fiscalización absolutamente rigurosos y eficaces, como lo muestra la ingente labor de la Intervención General del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y también la labor del Tribunal de Cuentas.